Las características de un hombre sin duda alguna que cayó esa palabra sobre buena tierra hermano Son los que perseveran dice la escritura oiga perseveran sin duda alguna con paciencia En el verano que pasa con una persona como Timoteo y como Ruth tienen fruto Tienen fruto en el otoño hermano las hojas no se les caen En el invierno no pierden su color mantienen la estabilidad Y en la primavera hermano están flores están con flores Pero hay cristianos que no solo por ahí por agosto julio agosto están hermano aleluya gloria a Dios Y viene noviembre diciembre enero y febrero cuando ya todos los árboles comienzan tirando las hojas ellos también se marchitan Si estaban verdes se ponen resecos Dios mira eso ¿Quieres que Dios mire y se fije en ti en una manera gloriosa? En el verano da fruto cuando venga el invierno oiga bien no pierdas tu color Mantente estable cuando venga el otoño que las hojas el follaje no se te quite Mantente siempre con follaje Y en la primavera que tu flor no se caiga Y estarás en la lista para ser usado por Dios Dios no va a usar a una persona que solamente es del verano Sino que funciona en los cuatro estaciones Sin duda alguna del año